de la mañana. Bueno, muy bien, continuamos en la mañana de Cruzando Redes, nuevo contacto en este día lluvioso, por llamarlo de alguna manera, inestable en la ciudad de Pobajó, treinta y ocho, que pasan exactamente de las diez, contacto telefónico, en línea con nosotros está concejal y además presidente del consejo de la gente, Diego Videla. Diego, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Muy buen día para para vos, Daniel, y para para toda la audiencia. Muy bien, acá estamos en la oficina, bueno, viendo un poco el los proyectos ingresados y armando también como parte del bloque algunos proyectos para presentar para para la próxima sesión. Bueno, la próxima que va a ser, Diego, exactamente. La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, tenemos la primera ordinaria del mes de septiembre. Bien, siempre es este segundo y cuarto, ¿no? Como ha sido siempre. Segundo y cuarto. Se mantiene. Exactamente el cronograma de sesiones ordinarias del año. Bueno, ¿cómo han logrado, antes de que ir a otro tema que por el cual te llamé, pero ¿cómo han logrado sesionar este año ante la anormalidad o la nueva anormalidad, como se lo quiera mencionar? ¿Cómo ha sido para ustedes el trabajo en general, digo, ¿no? El trabajo en general, bueno, al principio cuando surgió el decreto, más cuando se decretó el aislamiento, a través de Nación, nosotros en principio no habíamos sesionado todavía, habíamos hecho la apertura de sesiones. Sí, recuerdo. Una sesión ordinaria. Y bueno, después suspendimos alguna de las sesiones, pero una sola, y después arrancamos con un cronograma normal, porque tenemos una sala del consejo liderante que es amplia, las medidas para la cantidad de concejalas y concejales que tenemos no generaba ningún inconveniente, así que con todas las medidas de prevención necesarias pudimos sesionar normalmente, por supuesto sin público, pero sí, con un funcionamiento normal, por suerte. Bien. Bueno, y recién hablabas de lo que viene de la próxima sesión, o sea, han presentado este, varios proyectos, ¿cómo viene la sesión próxima? ¿Para dónde van? ¿Qué gira? Nosotros, desde nuestro bloque, bueno, estuvimos elaborando, ya presentamos un proyecto en Peneplácito al aporte solidario extraordinario, bueno, que se está tratando en Congreso de la Nación, por una iniciativa del presidente del bloque de frente de todos, Mésimo Kirchner, así que presentamos un beneplácito, nos parece una medida que es necesario tomar en este contexto, no somos el único país que está volcándose justamente hacia ese camino, tenemos que tener en cuenta que es un proyecto de ley para contarle a las vecinas y vecinos que es un aporte por única vez que se le hace a personas que tienen más de 200 millones de pesos en la argentina, que son 12 mil, que son 12 mil personas con ese aporte extraordinario, por única vez estarían generando un ingreso al Estado Nacional de más de 300 mil millones de pesos, que eso por supuesto va a estar abocado a a a la salud, para apoyar a las pymes, para urbanizar barrios populares, por supuesto urbanizar barrios populares con obras, que eso también genera muchísimo muchísimo ingreso económico, se genera un circuito, lo cual también reactiva la economía para hacer obras de gas y también para para financiar el relanzamiento del progresar para que los jóvenes puedan seguir estudiando. Es muy importante también tener en cuenta en este proyecto cuáles son las razones y la necesidad, nosotros venimos de cuatro años de la gestión de Mauricio Macri, de Larreta y de Vidal, durante los ocho trimestres anteriores venía con una caída interanual del del Producto Bruto Interno del 3,4 por ciento en promedio, ya que estábamos en una situación económica muy compleja el 10 de diciembre del dos mil diecinueve. Bueno, después con la pandemia ha sido totalmente necesario tomar medidas como como sabemos que el Estado Nacional y el Estado Provincial a través de Axel Kicillof también vienen tomando, ya sea el PPT, la PP, el IFE, solamente en Pehuajó el segundo pago del IFE generó casi cuarenta millones de pesos, esos digamos son datos que tenemos que tener en cuenta todos los pehuajenses y las pehuajenses porque un Estado o el que semejante esfuerzo a cada uno de los distritos es realmente importante, es un Estado presente que se preocupa, se ocupa y sostener más que nada la economía para que cada uno de los argentinos pueda seguir sosteniendo un plato de comida en la mesa que realmente es de lo más importante. Diego, hay algunos consejos deliberantes que más allá de aprobar esto que vos decís, han hecho algunas resoluciones locales, digo, Trenquelau, que no importa el caso, pero todavía lo pude hablar, el mismo bloque que en este caso no es el de ustedes, es oficialista allí, que es el de Cambiemos, presentó un proyecto local y fue aprobado en el consejo deliberante a las grandes rentas del partido de Trenquelauquen. Exactamente, nosotros en el de Guajó también, desde nuestro bloque presentamos un proyecto que es una contribución extraordinaria. Sí, sí, aquella también es por única vez. Exactamente, lo presentamos la sesión pasada, también creo que por unanimidad va a salir, es un proyecto que apunta a aquellos que contribuyen o que no tuvieron, digamos, algún inconveniente en este contexto, que son justamente aquellos que más contribuyen, ya sean a través de, por ejemplo, en algunos casos de acá tenemos de supermercados que no le ha bajado directamente o no les ha impactado mucho el consumo o sus ingresos económicos, ellos estarían haciendo un aporte extraordinario por única vez también, entre otros contribuyentes del partido, por supuesto. Bien, bueno, va en el mismo sentido que el que se hizo en Trenquelauquen porque lo leí casualmente y lo pude charlar. Diego... Sí, yo creo también que es una... Como esto se tendría que haber dado hace muchísimo tiempo, estamos hablando de redistribución de riqueza que una de las discusiones a lo largo de la historia de la Argentina y a lo largo de la historia del mundo, me parece. Sí, sí, hay distintos puntos de vistas, pero bueno... Sí, 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 creo que en ese contexto es una discusión totalmente que se tiene que dar y que todos tenemos y todas tenemos que repensar justamente en eso, en la redistribución de la riqueza, que aquellos que tienen más, por ejemplo, hasta 12.000 personas en la Argentina que tienen más de 200 millones de pesos, no les cuesta absolutamente nada o no les perjudican absolutamente nada y el aporte, lo que se recauda, es un monto elevadísimo que ayuda muchísimo a otros sectores de la sociedad. Me parece que es una discusión que se tiene que dar y es algo que se tiene que quedar, me parece. Una ley que es un aporte extraordinario, una vez al año que genere 300.000 millones de pesos para el Estado Nacional es algo que tiene que establecerse y que quede una vez al año. Pero bueno, estamos en este contexto, veremos cómo sale la ley a nivel nacional y después se verá. Después otro de los proyectos que presentamos también es una resolución en beneplácito, algo que anteriormente en la gestión de Cristina Kirchner también se había querido hacer a través de una ley, que es el proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal, que es algo totalmente necesario en nuestro país para tener una democracia muchísimo más sana. Bueno, queremos y apoyamos esta iniciativa también porque es la manera de fortalecer la justicia federal a través del mejoramiento de la estructura organizacional y bueno, la creación, por supuesto, de otra, de la descentralización de la justicia federal. Creo que el fortalecer la justicia, el mejorar y simplificar su estructura organizacional, la creación de la justicia federal penal también, la independencia de la justicia en capital en la cual pueda también determinar y llevar adelante juicios. Eso es totalmente importante porque es un proyecto que también además, Daniel, se llevó a un consenso, hay partes del proyecto de ley que tiene iniciativas de la oposición, se ha generado un diálogo con la oposición, se ha construido una ley en consenso y eso realmente es importante. Y una de las cosas que totalmente yo la destaco porque es importante a la hora de realizar una campaña política que se está cumpliendo con la plataforma electoral, con las promesas que se hicieron en campaña, se están llevando cada una adelante. Eso hay que tenerlo en cuenta, no nos podemos dejar engañar más en campañas electorales que después cuando nos gobiernan hacen todo lo contrario. Este gobierno, el frente de todos, está cumpliendo cada una de las promesas que hizo en la campaña electoral. Y eso es realmente importante y hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo, hay que ejercitar continuamente la memoria. Diego, este, ayer, que no se fue ayer, si no tengo mal entendido, acercaron a ANSES y este, también al Secretario de Trabajo a distintos barrios de la ciudad. Contanos este, cuáles fueron los principales objetivos y cómo fue la recepción de los vecinos y qué fueron las tareas que realizaron. Bien, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero bueno, cuando surgieron los primeros casos de COVID-19 en Pehuajó, lo frenamos justamente para preservar un poco y cuidar también a las vecinas de los vecinos. A partir del mes de marzo, compañeras y compañeros asumieron responsabilidades en distintos organismos a nivel provincial y nacional aquí en el partido, y la idea de la organización política en la cual invitamos o los cuales invitamos a nuestros compañeros, que es la Cámpora, siempre tenemos un trabajo territorial que creo que es lo que más destaca nuestra organización, y en ese marco, por supuesto, que los organismos, tanto ANSES, que es un organismo en el cual justamente atraviesa toda la sociedad, desde el natal hasta los últimos días de la vida, ANSES está creciendo a través de algún beneficio, es totalmente importante que esté en el territorio, que esté en el barrio, y más en este contexto también, que únicamente ANSES está atendiendo de forma virtual y presencia del conturno, es importante que estos organismos estén en los dos barrios, que los vecinos vayan a realizar las consultas ahí, de hecho que puedan también finalizar sus trámites ahí, porque tienen acceso, las compañeras y compañeros que van tienen acceso al sistema, por lo cual pueden resolverle los trámites directamente ahí. Tanto de la Secretaría de Trabajo como ANSES lo hacemos en forma simultánea en distintos barrios, en el día de ayer estuvimos en el barrio Albergue con la presencia de ANSES y en el barrio Don Domingo con la presencia de la Secretaría de Trabajo también, de la misma manera, para tratar de llevarle las políticas públicas que tienen cada uno de estos organismos y facilitarle a los vecinos también para que lo tengan cerca en su barrio. La Secretaría de Trabajo es un organismo el cual tal vez está invisibilizado, me parece, creo que desde la minitancia y desde la herramienta política que es la minitancia, podemos hacerle llegar a los vecinos cada una de las cuestiones que por ahí pasan. Está bien, bueno, ¿cómo fue la recepción? ¿Si hubo mucho trámite? ¿Si los vecinos pudieron utilizarlo? ¿Cómo fue? La verdad es que nosotros sabíamos que la recepción iba a ser muy buena porque estaban ansiosos, estaban esperándonos ya hace un par de semanas, nosotros lo habíamos anunciado, pero bueno, como te decía anteriormente, con los casos positivos no pudimos salir, pero no, la verdad que la recepción es muy buena, los vecinos y las vecinas se acercan, consultan, se van contentos por la predisposición, no solamente de quienes tienen la responsabilidad en cada uno de los organismos, sino por ver a la militancia organizada que justamente les lleva a cada uno de los organismos y por supuesto los cuida también. ¿Cuáles fueron las mayores consultas si es que se pudo tabular ya por lo menos rápidamente lo más importante? La mayor consulta tanto en trabajo como en ANSES. Las mayores consultas en ANSES en este momento pasan por el IFE, también pasan algunas jubilaciones también, pero la mayor parte es por el IFE y más que nada también por la carga de planillas, como no se está pudiendo hacer, tal vez de forma presencial la atención, los vecinos nos retiran las planillas ahí, las completamos y ya se las llevan y las cargan en ANSES, lo que facilita muchísimo el trabajo. Y esto es respecto a la Secretaría de Trabajo, hay muchas consultas en lo que respecta a la escala salarial de las empleadas domésticas, que también nos parece importante y fundamental que las empleadas o empleados domésticos tengan presente esa escala salarial para poder hablar con quien es su empleador y que la cumpla. Así que ese también es un trabajo que nos vamos a tomar nosotros a través de folletería en forma conjunta, por supuesto, con la Secretaría de Trabajo para hacer una abordaje territorial, repartiendo barrio por barrio, cuál es la escala salarial, dónde hay que reclamar en caso de lo que no se esté cumpliendo y que sepan que tienen asesoramiento jurídico gratuito en la Secretaría de Trabajo, por cualquier consulta laboral. Diego, gracias, muy amable. No, Daniel, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias igualmente, hasta luego. Bueno, el presidente del Consejo Elegrante, Diego Videla, en la mañana...